Doctor Orocoso, hace tiempo no lo veía. Sí, listo, Fer. Estudié de viaje con mi familia. Qué bueno, doctor. A propósito, tengo los resultados del examen de ADN. Gracias. De nada. Con permiso. Tú no quieres ser mi papá. No te gusta. No, Tomás. No, no. No es eso. No es eso. ¿Sabes? Si no me quieres, no me importa. Yo tengo a mi mamá. Y es lo más importante de mi vida. Tomás es tu hijo. Pensé que el amor que vi entre ustedes era prueba suficiente. Lo siento. No soy una mentirosa. Jamás mentiría con algo así. Eres un estúpido. ¡Un pobre estúpido! No te entiendo, Benito. ¿Es en serio? Cada vez que veas a Rubén y él te dio una de sus mentiras, vas a dudar de mí. Pero de acá, tranquilízate. No, Benito. Entre Rubén y yo nunca ocurrió nada. ¡Eso! Eres el papá con las mejores ideas del mundo. ¡Ay, qué bello! ¡Ay, qué bello! ¡Ay, qué bello! Tu boquita dulce Me amó la miel Tomasito Mi hijo Te amaré Mi luz de luna El amor, el amor El amor es todo Hola, hola, chicos. ¡Wow! ¡Es el traje de León de la cumbia, chicos! No saben, afuera está repleto. ¡Sí! ¡Ay, qué nervios! ¿Qué pasa si me olvido la letra? Cállate, me vas a poner más nerviosa a mí. León, muchas gracias por dejarnos cantar con usted. Es un honor. No tiene nada que agradecer, Santi. Yo estoy completamente feliz de poder acompañarlos, guiarlos. Toda esa gente que está afuera ha venido por ustedes también porque quiere verlos brillar. También es su gran regreso, papá. Bueno, y nuestro también. Es verdad, es nuestro gran regreso. Y yo siento como si fuera la primera vez, se los juro. Es una cosa rara, pero muy bonita. Saber que toda esa gente que ha venido es porque nos quiere, porque quiere vernos. Es realmente hermoso. Lo vas a hacer increíble, como siempre lo has hecho. Eso es. León, 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 león. Ya lo escucharon, ya lo escucharon. Bueno, ha llegado el momento, chicos. Tenemos que salir a hacer lo que mejor sabemos hacer. ¿Qué les parece si hacemos antes un rugido? ¡Claro que yes! ¡Me encanta! Eso es, pongan sus manos. Un rugido por Esperanza Lavanda y el león de la cumbia. ¡Ahí! ¡Muy bien, chicos! ¡Adelante, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Vamos a buscar un punto excepto para vivir la vida. Aprende a superar todo lo malo porque siempre hay salidas. Y cuando pienses que no hay nada que hacer, ahí estaremos juntos para pasarla bien. Juntos, como tiene que ser, juntos, nada nos puede vencer. Juntos, una y otra vez, porque juntos la pasamos bien. ¡Juntos, juntos, juntos! Juntos, como tiene que ser, juntos, nada nos puede vencer. Juntos, una y otra vez, porque juntos la pasamos bien. ¡Juntos, juntos, juntos! Chicos, estoy muy agradecida que todos ustedes hayan venido a estar aquí con nosotros. Ha sido muy difícil volver a estar juntos. Todo lo que pasamos por la culpa de Adán y Agatha ha sido horrible. Pero por fin estamos frente a todos ustedes. Y para mí es aún más especial, porque ha venido la persona que más amo en todo el mundo. Es el mejor cantante del mundo mundial. Mi papá, con ustedes el león de la cumbia. ¡Más amado! ¡Hola, hola! ¿Y tal cómo la está pasando? ¡La está pasando bien, ¿sí o no? ¡Un aplauso muy fuerte para Esperanza, la banda! ¡Más amada! ¡Más amada! Y en tu amor será para siempre Cúrame, cúrame ¿Estás bien, papá? Sí. Sí, mi amor. Nuestro momento es lágico, nuestro momento Cúrame contigo donde exista melodía que podamos cantar ¿Seguro que estás bien, papá? Quiero. Claro que sí, mi amor. Ahora estoy mucho mejor. No quiero, no quiero, no quiero.